El cielo y la tierra pasará, pero más su palabra no pasará, amén, gloria a Dios Audiencia que escuche la radio allá en Estados Unidos y Dios bendiga a los hermanos, gloria a Jesús, gloria a Dios ¡Joder, campeón de esta noche! ¡Pá, pá, pá, se lo han dicho! ¡Aleluya! ¡Listo vive! ¡Listo vive! ¡Dorachi, dorachi! ¡Ya viste Dios en la dignidad de Jesús! ¡A su nombre! El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará No, no pasará El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará No, no pasará No, no pasará No, no pasará No, no pasará ¡Aleluya! ¡Listo vive! Señor, ayúdame a tener tu palabra en mi corazón Y en su ability ¡Adore, adore, adore, adore! ¡Adore, adore, adore! ¡Adore, adore, adore, adore! ¡Adore, adore, adore! Es para ti, para mí Hay una promesa en la Biblia Es para ti, para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Prepárate, querido hermano Para ir allá con él Prepárate, querida hermana Para ir allá con él ¡Aleluya! Hay una promesa en la Biblia Que tenemos un hogar con el Señor Hay una tierra nueva Cielo nuevo Que Dios nos tiene preparado Sigamos adelante hermanos y hermanas Porque Dios ha dicho su palabra ¡Aleluya! Hay una promesa en la Biblia Hay una promesa en la Biblia Es para ti, para mí Cielo nuevo, tierra nueva Cielo nuevo, tierra nueva Cielo nuevo, tierra nueva Hay una promesa en la Biblia Cielo nuevo, tierra nueva Cielo nuevo, tierra nueva